¿Qué es la Provincia de la Provincia de Buenos Aires? En el comité, pero además fuimos a conversar también con el sindicato, con algunos empleados de la municipalidad, con el propósito de enterarnos cómo había evolucionado el conflicto que todos conocíamos y que nos habían informado desde el distrito. Y después fuimos también al sindicato de la carne, porque es otra de las cuestiones que nos preocupa en la provincia de Buenos Aires, la ganadería y la industria frigorífica es una de las economías regionales más importantes. Yo le pediría en todo caso a Miguel que nos ampliara un poco sobre el contenido de la reunión y demás. Si no me parece mal que haga de periodista, Maxi. Bueno, sí, efectivamente con Sandra estamos recorriendo distintos distritos de la sección segunda, interiorizándonos de los problemas de los distintos pueblos, de las distintas localidades. Nos interesa muchísimo todo lo que tenga que ver además con el trabajo, la producción, por eso es que estuvimos, como dice Ricardo, conversando con esta gente. Y bueno, estamos también convocados porque aquí existía un tema gremial vinculado con el salario de los trabajadores municipales, situaciones que siempre nos preocupan. Pero además estamos haciendo esta tarea de manera conjunta con todo el partido, por eso es que estamos recorriendo, como digo, con la diputada Sandra París. Estamos aquí con Estela y con los amigos del radicalismo de Salto. En realidad estamos trabajando para ofrecerle a los habitantes de la provincia de Buenos Aires una alternativa distinta y a los habitantes de la nación una alternativa distinta. Nosotros estamos absolutamente seguros, convencidos que la mejor propuesta, que estamos en condiciones de ofrecerle la mejor propuesta a la sociedad para las elecciones del 2015. Desde el Frente Amplio Unen, estamos convencidos que tenemos los mejores candidatos, que tanto Cobos como Biner han gestionado en sus respectivas provincias de la mejor manera posible, de una manera ejemplar. Por eso tienen el apoyo del electorado de sus provincias y queremos ofrecerle esta posibilidad al conjunto del país. Sabemos que hay muchas cosas que resolver en la Argentina, sabemos que hay cuestiones pendientes, que muchas cosas se hicieron mal, que muchas cosas que se pudieron haber hecho no se hicieron. Y algo parecido pasa en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hace más de 27 años que gobierna el mismo partido político y lamentablemente no se han resuelto los problemas más graves de la provincia de Buenos Aires. Esa es la razón por la que nosotros tenemos una propuesta distinta y queremos entusiasmar a la sociedad de Buenos Aires a través de esa propuesta. Hablando de propuestas y hablando de trabajo y de gestión, hace mucho tiempo que gobiernan las mismas caras, el mismo modelo, yo le pregunto lo siguiente. Una opinión acerca de las rutas en materia de infraestructura y una opinión acerca de lo que tiene que ver hoy el tema del combustible. Sabemos bien que el crudo ha bajado un 60% aproximadamente y la nafta en estación ha bajado al menos, creo que el 5%. Es medio desparejo. Sí. Con respecto al tema de infraestructura, es uno de los graves problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Yo diría que la provincia de Buenos Aires tiene 4 o 5 problemas graves. Uno es la seguridad, que todos conocemos cuál es la situación de la seguridad. Otro problema grave es la calidad de la educación. Acá tenemos una docente que sabe mucho del tema. Tenemos otro problema que está vinculado con la atención de la salud, sobre todo en los grandes centros urbanos y en el Gran Buenos Aires fundamentalmente. Y otro problema grave que tenemos es todo lo que se vincula con infraestructura y medio ambiente. Con infraestructura tenemos problemas en infraestructura vial y desde ese punto de vista, en realidad, nosotros estamos muy preocupados. Los bloques legislativos nuestros, Sandra París y el resto de los legisladores provinciales de la Unión Cívica Radical y de UNEN en general, de los otros partidos que nos integramos UNEN, han presentado en varias oportunidades proyectos vinculados con el tema. Sabemos que hay prácticamente 4.000 kilómetros de rutas en muy mal estado en la provincia de Buenos Aires. Eso genera gravísimo problema de traslado de la producción y peligro para la gente que quiere trasladarse de un lugar a otro. Y la verdad es que esto no se ha resuelto por falta de capacidad de gestión. Porque es cierto que hay que hacer una inversión, pero también es cierto que la inversión que hay que hacer es mucho menor a las pérdidas que genera la inexistencia de estos caminos en la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, la provincia es una provincia que necesita de estos caminos para trasladar la producción. Y bueno, el hecho de que no esté resuelto este problema nos genera un elevado aumento en los costos de transporte, por ejemplo. Así es que este es uno de los temas que hay que resolver. Hay otro problema vinculado con la infraestructura que es la falta de gas y electricidad en muchos de los distritos de la provincia de Buenos Aires que impide la erradicación de industrias que podrían estar tranquilamente agregando valor a la producción del campo. Nosotros podríamos estar generando mucha industria en el interior de la provincia de Buenos Aires que tomaría mucha mano de obra y que agregaría valor a la producción agropecuaria. Y esto lamentablemente no se puede hacer porque en muchos de los distritos del interior falta luz y falta electricidad, mejor dicho, y gas. Y después el otro problema que tenemos vinculado con este tema es el tema de las inundaciones. Tenemos una cantidad importantísima de hectáreas inundadas en la provincia de Buenos Aires y una cantidad importante de localidades urbanas del Gran Buenos Aires también inundadas, producto también de la falta de gestión. Se sabe en la provincia de Buenos Aires qué es lo que hay que hacer en cada cauce de agua que existe, en cada río, en cada arroyo. Se sabe perfectamente cuál es la obra que hay que realizar y esos estudios y esos proyectos descansan en la dirección de hidráulica de la provincia de Buenos Aires. Y eso tampoco se hace por falta de compromiso y por falta de gestión. Porque, por ejemplo, la cuenca del Salado, que como ustedes saben, afecta a gran cantidad de hectáreas en el interior de la provincia, se podría haber avanzado mucho más en la realización de esas obras a partir de créditos disponibles que tenemos del Banco Mundial en la medida en que se vayan realizando las obras. Y la verdad es que como no se fueron haciendo las obras, los créditos esos están durmiendo en el Banco Mundial. En algunos casos incluso estamos pagando multas por no utilizar esos créditos. Es decir que la situación de la provincia, en términos generales, yo diría que está afectada por la falta de gestión del actual gobierno. Hablando un poco de lo que dice el gobierno en relación a todas estas problemáticas, esta es una pregunta puntual y es la siguiente. ¿Qué opina de los dichos de Capitanich cada mañana cuando desmiende todo lo que la gente ve a diario, como por ejemplo, que hace a un chico desnutrido y que no sea uno, sino que sean muchos, y él lo tome como un caso de la ley? Yo creo, yo digo esto y lo dejo a Ricardo o a Sandra que en todo caso amplíen ello, pero creo que Capitanich ya, la verdad, creo que ya nos avergüenza a los argentinos. Me parece que desde que inició su gestión, trató de justificar lo injustificable. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días, con el tema de este chiquito Néstor, del chiquito del Chaco, de los COM, de su propia provincia, que falleció como consecuencia de la desnutrición, que él haya negado cuando en realidad nosotros tenemos en la Argentina por lo menos 250.000 chicos o 260.000 chicos con problemas de nutrición, o con problemas de desnutrición. Y tenemos más de 2 millones de argentinos que están al borde de los problemas alimentarios, que pueden entrar y salir de tener problemas de alimento. La verdad es que Capitanich, que es el jefe de gabinete, niegue esta situación. Que lo haga frente a un episodio como que ocurrió el otro día en el Chaco, me parece que es de un descaro absoluto. Y si esto además se suma a lo que hizo hoy, que prácticamente terminó amenazando a los jueces en las declaraciones, porque hoy estaba disgustado porque le habían parado al gobierno la designación de los fiscales de la Procuraduría, me parece realmente que está agrediendo sistemáticamente a la sociedad argentina. La sociedad argentina sabe que en la Argentina tenemos muchos chicos con problemas de desnutrición, sabe que hay mucha gente que no se alimenta adecuadamente, y además sabe que este gobierno avanza permanentemente en la falta de autonomía de los otros poderes y particularmente que este gobierno se enfrenta permanentemente al poder judicial. Por eso digo, me parece que Capitanich ya a esta altura está agrediendo permanentemente a la sociedad. Yo sinceramente creo que por el bien de los argentinos, Capitanich no debería seguir haciendo declaraciones o no debería seguir siendo jefe de gabinete. Por último, ¿cómo es el estado actual hoy de la segunda sección electoral? En muchos niveles, seguridad, drogadicción, nivel superpoblación de empleados en las municipalidades, que trae aparejado este tipo de conflictos, porque no solamente pasa en la segunda sección, pero nosotros en este momento estamos haciendo foco en ella. ¿Y cuál creen ustedes que podría ser una posible solución? Bueno, esto que vemos que lo que ocurrió acá en Salto viene ocurriendo en varios de los municipios de la segunda sección. Un caso de esto es lo que ocurre en la ciudad de San Pedro. Tenemos intendentes que no saben administrar el dinero público que surge de las tasas y de los impuestos que pagan los vecinos y traen encubierto atrás de esto el gran aumento de tasas. Se va a dar en este distrito también, donde va a haber un aumento de tasas del 50%, como se ha dado en muchos de los distritos de la sección. Digo, cosas que parecen totalmente increíbles cuando tenemos un municipio que no sabe administrar el dinero. Y esto repercute, lógicamente, en toda la población. El tema de la cantidad de empleados tiene que ver con esta cuestión, con estas políticas que en realidad no producen y no generan más que el sostenimiento de determinadas cuestiones políticas para poder perpetuarse en el poder. Y el tema de la seguridad lo hemos conversado reiteradamente cada vez que venimos acá. Es una cuestión de fondo que el gobernador Scioli no lo toma como política de Estado. O sea, los 10.000... Sigue siendo una sensación. Sigue siendo una sensación y vemos que esto va en aumento ligado con la droga. O sea, no hay interés político por parte del gobierno de la provincia ni por parte de la nación de que la droga se erradique de nuestro país. Así es que no hay controles en las fronteras del país para el ingreso de la droga o para hacer todos los negociados que se quieran hacer en función de esto. Nosotros esto lo manifestamos permanentemente. Lo hacemos en la legislatura de la provincia, en el Congreso de la Nación, a través de nuestros legisladores nacionales. Pero hoy los que tienen el poder de gobernar es el kirchnerismo. Nosotros estamos esperanzados en que este año la gente realmente entienda que es un tiempo de cambio y hay una necesidad real de que eso ocurra. Así que para eso estamos trabajando. Les agradecemos. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestra ciudad. Esperando que vuelvan pronto y que las visitas se hagan periódicas porque de eso depende el bienestar de la comunidad. Muchas gracias, Maxi. Les queremos agradecer otra vez a Estela, a Fernando y a todos los miembros de la mesa por la invitación que nos hicieran. Gracias. Sí, nosotros agradecerles a ellos porque en este día no tan cálido, no tan fresco, digo, muy cálido, que hayan llegado a escuchar las voces del pueblo, me parece re positivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!